¡Suscríbete al canal! El país el temible prece da la libertad. No hay lagunas de principiante en la película ni pretensiones vacuas. Su costumbrismo es el bueno, posee frescura, sensualidad y capacidad para emocionarte. El país el poderío de los cromosomas y el ídolo colombiano refrenda ante 15.000 almas. Su condición de artista tan controvertido como imparable. El país un cancelar 001 a 57. Configuración desactivado HDHQS. Delo en este vídeo de apenas 2 minutos. Freddy Mercury paró el mundo. En este vídeo de apenas 2 minutos. Freddy Mercury paró el mundo. El país ver más vídeos. Compartir, compartir, tuitear, compartir correo. Que mirar próximamente los guionistas de televisión. Es objeto de deseo. El país una 43. El temible prece da la libertad. El país 248. El poderío del cromosoma. Así el país 421. El hallazgo de 166 cuerpos en una fosa clandestina de Veracruz. Revive el horror de la violencia en México. El país 051. El huracán Dalí toca tierra en el Medoc de Dalas. El país una 31. El ultrabrasileño Bolsonaro recibe una puñalada en un acto electoral. El país una 10 acuerdos tras la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El país 056. Sánchez e Iglesias ensayan un pacto de legislatura para los presupuestos. El país 056. Muere el actor Bert Reynolds, estrella de la década de los 70. A los 82 años. El país una 1. Billy el niño perderá su medalla al mérito policial. Y el incremento en su pensión. En el país 056. Pedro y Pablo. La guerra en reposo. El país 312. Los policías denuncian estar más asesinados ahora en Cataluña que en el Polín. El país 057. El rescate de una cebra recién nacida tras caer al agua en el Bioparc de Valencia. El país 216. La fiscal de Nueva York abre una investigación sobre abusos sexuales a las 8 diócesis católicas del Estado. El país 1. 35. Nuevo enfrentamiento entre urbanos y manteros en Barcelona. En el país 1 a 7. El espectro del sabotaje a Trump en la Casa Blanca desata una tormenta política. El país 052. Siguiente en este video de apenas dos minutos. Freddie Mercury paró el mundo. Video del país era octubre de 1981. El grupo británico Queen y su enigmático vocalista Freddie Mercury se convirtieron en uno de los primeros grandes grupos internacionales en pisar tierra azteca, donde hasta entonces los conciertos masivos no eran algo común. Durante su gira, parte de The Game Tour, la agrupación se presentaría en las ciudades de Monterrey y Puebla. Su concierto en Monterrey, el 9 de octubre de 1981 fue el primero de gran magnitud que se ofreció en el país. Sin embargo, una serie de incidentes empañaron la visita. Por su inexperiencia en este tipo de eventos, los organizadores citaron a los asistentes con horas de anticipación, quienes en su desesperación intentaron entrar a la fuerza, hasta que finalmente se abrieron las puertas del estadio universitario. Al final del concierto se dañó una de las rampas del estadio, lo que ocasionó algunos heridos. Sin embargo, crónicas de la época señalan que para los asistentes fue un evento inolvidable. Incluso esta presentación ha despertado todo un debate ya que en YouTube circula un video falso del concierto en Monterrey, que realmente fue filmado en Brasil, como lo explicó Francisco Arellano, integrante del club de fans de la banda en el país. En el Queen Fest 2008, muchas gracias por los zapatos al concierto en Monterrey siguieron las presentaciones en el estadio de béisbol Ignacio Zaragoza de la ciudad de Puebla, a dos horas de Ciudad de México, los días 17 y 18 de octubre. Para los conciertos no se habían vendido boletos numerados sino solo una entrada general, por lo que desde días antes los asistentes empezaron a acampar afuera del estadio. Al igual que en Monterrey, las puertas tardaron horas en abrirse y comenzaron los reclamos desatando un enfrentamiento entre los fans y policías municipales. Una vez lleno el recinto hubo personas que trataron de entrar a la fuerza. También hubo sobreventa de boletos, por lo que muchas personas tuvieron que presenciarlo desde fuera. Llegamos a las 2 de la tarde, pero no sabíamos que en la Ciudad de México se vendieron también boletos por medio de la empresa Boletrónico. Fue tal la demanda de boletos de autobús para Puebla que se agotaron y mucha gente se vino de Aventón. Cerca de las 5 de la tarde abrieron la puerta y cuando entramos nos sorprendió la cantidad de grabadoras portátiles recogidas, comentó en 2016 al medio local de consulta, Fernando Pérez, uno de los asistentes al evento, al que no se permitió el ingreso de ningún artículo de grabación de audio o video, a diferencia de Monterrey, en este segundo concierto la banda no hizo química con la audiencia. Quienes estaban sentados en la parte de adelante, casi en frente de escenario, estaban molestos porque Mercury les escupía agua, algo que era normal en sus presentaciones. A la mitad del concierto, después de una pausa, Freddie Mercury regresó al escenario con un gigante sombrero de paja usado frecuentemente para estereotipar al mexicano, lo que le valió rechizlas del público que empezó a aventarle zapatos, latas, botellas y paso al escenario. El concierto se detuvo unos minutos, pero después continuó, hasta que al final, un molesto Mercury dijo a la audiencia Muchas gracias, Puebla, México, thank you for the sus, adiós amigos, motherfuckers, good day, you bunk of tacos. Hubo un problema de seguridad y algunas personas tuvieron, una mala actitud al arrojar zapatos, piedras, baterías a la banda. . . . . un tipo escaló hasta el escenario, pero el guardaespalda lo hizo volar con un pequeño empujón, dijo otro asistente en un comentario que aparece en la página oficial de los conciertos del grupo. A pesar del incidente, Queen realizó su segunda presentación el día siguiente y con mejores resultados. Al final, Mercury se despidió con un thank you for being a totally different audience tonight, muchas gracias, pero ya no volvió a México. Más noticias en MSN en las fotos más icónicas de Freddie Mercury. . . . . .